En Cámara de Seguridad quedó registrada la acción delincuencial llevada a cabo por una mujer en un establecimiento comercial. La implicada entró al local y al percatarse que se encontraba solo en ese momento, se dirige hasta la parte posterior del mismo y con gran rapidez hurta un teléfono móvil, guardándolo con agilidad dentro de su bolso para posteriormente huir, culminando su acto delictivo. Una vez más, los delincuentes siguen haciendo de las suyas en la ciudad. El llamado nuevamente a las autoridades para que ejerzan mayor control y evitar que este tipo de hurtos se sigan presentando en la comunidad.